Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a Ada Colau y, en representación suya, a todos los activistas de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Creo que deberíamos ser todos conscientes de que, si hoy aún existe una posibilidad de discutir a fondo una solución para un drama humano como este, se lo debemos fundamentalmente a la gente que, desde hace cuatro o cinco años, viene luchando incansablemente en la calle, en la sociedad, para dar una solución. Y eso es lo que creo que hoy deberíamos ser conscientes de aquí. Eso no supone ninguna pérdida de legitimidad de este Congreso, pero sí supone la evidencia de que, con la actual correlación de fuerzas, la mayoría absoluta del Partido Popular, como en otros momentos se pudieron producir en otras circunstancias, puede acabar con cualquier iniciativa legislativa. No puede acabar con la lucha de una sociedad por una reivindicación absolutamente justa. Hoy deberíamos reconocer todos, y especialmente los que apoyan al Gobierno, que han tenido muchas oportunidades para hacer lo que se dice que se va a hacer en la tramitación del Decreto Ley 27.2012. El Gobierno y el Partido Popular han ido a remolque permanentemente de los acontecimientos. Y si estamos hoy aquí con una posibilidad de dar una solución, ha sido no por el trabajo de este Congreso, a pesar de que algunos nos hayamos desgañitado desde el mes de enero y febrero en intentarlo, sino gracias a esa movilización social. Y creo que existe también, en la intervención de Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, algunas lecciones, si se me impedite la expresión, de ciencia política, pero especialmente de democracia. No lo digo yo, lo están diciendo en estos momentos algunos catedráticos de ciencia política que lo están siguiendo esa intervención a través de las redes sociales. Hoy se ha puesto de manifiesto que, en contra del sentido absolutamente restrictivo que algunos quieren darle a la democracia, la democracia en algunas ocasiones se encuentra más en la sociedad y en la calle que en las instituciones. Insisto, democracia es, sobre todo, existencia de contrapesos y contrapoderes sociales. Sin contrapesos y contrapoderes sociales, la democracia escoja o no existe. Y cuando, como sucede en estos momentos en la sociedad española, se carga la división de poderes, la mayoría absoluta, cuando se limita en muchas ocasiones incluso la actuación del Poder Judicial, la sociedad se revela e intenta conseguir la democracia a través de esa participación social. Por otro lado, déjenme que les diga una cuestión. Está encima de la mesa un debate importante sobre cómo revitalizar la democracia en nuestro país y las instituciones. Se nos está diciendo por parte de la ciudadanía, esta democracia está enferma y la sociedad nos está planteando que junto a la democracia representativa existan formas de participación. Se han planteado ustedes qué sucedería si lo que hizo hoy una excepción fuera la norma, que entrara aire fresco, aunque sea para decirnos cosas que a algunos no les puedan gustar y a otros a lo mejor las diríamos de otra manera. Pero ese aire fresco es el que se necesita en este país para que la democracia no quede encerrada en un mecanismo que cada vez más mucha gente está considerando que no le representa. Por favor, por favor, no nos quedemos en la anécdota, no nos quedemos en las palabras. Vayamos al fondo de lo que ha planteado la intervención de Ada Colau, que creo que, además de plantear algunas soluciones al tema de la dación en pago, al tema del drama de las familias hipotecadas, nos debe situar a nosotros en la obligación de reflexionar sobre lo que significa traer a más comparecientes de esa significación a esta Cámara. No entro en disquisiciones de cómo se ha configurado la lista de seis comparecientes. No es el motivo. Pero para aquellos que, cuando se hizo la lista, pedían cuál era el currículum que aportaba Ada Colau, creo que hoy les ha quedado bien claro. El currículum de estar cinco años en contacto directo con la gente que sufre y traer aquí el sufrimiento de esa gente. De hablar de personas y no de estadísticas. De hablar de personas y no de balances bancarios. De hablar de personas y no de cedudas hipotecarias. Yo entiendo que a algunos de nosotros o a algunos de ustedes les pueda molestar eso. Pero esa es la función que tiene la sociedad civil. Y la nuestra es aceptar eso. Aceptar eso incluso cuando supone hipotecar nuestra función o impugnar nuestra función. Ya sé que algunas cosas nos gustan, pero, insisto, creo que hoy a esta Cámara, sin desmerecer su legitimidad, se nos ha dicho algo que deberíamos escuchar. Es importante, pues, algunas de las cosas que se han planteado. Pero creo, no quiero hacer ostentación, yo nunca voy a decir que tengo más sentimiento humano que otro miembro de otro grupo. Jamás. Los sentimientos humanos se juzgan de manera personal. Lo que sí puedo afirmar es que en el tratamiento que este Congreso ha dado a las diferentes propuestas que se han planteado desde el mes de febrero, no se ha tenido en cuenta la condición que viven en estos momentos las familias desahuciadas y se ha puesto por encima de ello el impacto que eso podía tener en las entidades financieras que podía tener en las cédulas hipotecarias. Y se ha visto hoy la virtud de la comparecencia de representante de la Asociación de Empresarios de Banca ha sido porque ha hecho emerger el verdadero conflicto. Familias frente al sistema financiero, familias frente al mercado hipotecario, familias frente a cédulas hipotecarias. Y ese problema lo tenemos que abordar profundamente porque, si no lo abordamos en este Congreso, se continuará intentando abordar desde la calle con el apoyo de mucha gente cada vez más. Quiero insistir en una cuestión. Lo hemos reivindicado desde el principio, con muchas incomprensiones. La adacción en pago con efectos retroactivos es posible en los términos que la está planteando la plataforma de afectados por la hipoteca. Y quiero dar las tres razones. No lo digo hoy. Me han escuchado ustedes desde el mes de febrero insistir muchas veces en esta materia. Tres grandes razones. Primero, porque no se puede continuar con el drama humano que tenemos y porque hasta ahora las cosas que se han hecho son parches o, peor, placebos para limpiar malas conciencias políticas. No me refiero a malas conciencias personales, que esas no las voy a juzgar nunca. En segundo lugar, porque no se puede continuar con la injusticia de que se acepta la adacción en pago para las inmobiliarias, que son las que de verdad nos han llevado a tener el sistema financiero hechos unos zorros y hundido y salvado con recursos públicos y, en cambio, negar la adacción en pago a las familias. Esa situación de injusticia no la aguanta una sociedad porque la gente no sabrá de leyes, pero sabe de justicia. No siempre van acompañadas. Ustedes lo saben. Y, en tercer lugar, porque no es verdad lo que se afirma que la adacción en pago para los casos que plantea la plataforma de afectados por la hipoteca suponga hundir al sistema financiero de este país. Olviden ustedes una cosa. Olviden ustedes que la adacción en pago es la última cosa que espera hacer cualquiera que se vea obligado a una situación de esa. La adacción en pago, no nos olvidemos, no es una operación mercantil. La adacción en pago es quedarse sin vivienda la persona y su familia. Por lo tanto, no va a haber un incentivo al impago porque el incentivo al impago va acompañado de quedarse sin vivienda. Y eso es tratar a esas personas como si ellos y sus familias no les importara. No estamos hablando de cualquier tipo de vivienda. Estamos hablando... Se está hablando de la vivienda habitual. Se está hablando, además, de una insolvencia sobrevenida. Se está hablando de una insolvencia de buena fe. Se está hablando de determinadas circunstancias que limitan el impacto. Tres grandes razones, pues, para aceptar eso. Y termino con una cosa que lo he dicho en todas mis últimas intervenciones han terminado así. Desgraciadamente, la vida me ha dado la razón. Si no lo hace el Congreso, si el Congreso no aborda en profundidad el problema y las soluciones, lo van a hacer las movilizaciones sociales o lo van a hacer los jueces buscando todos los esquicios o se nos va a imponer por la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. No nos quejemos de que las instituciones en este país están en estos momentos y, especialmente, la política bajo mínimos y no seamos conscientes de ver exactamente por qué eso sucede. Porque cuando las instituciones no dan solución después de cinco años al drama humano de las familias hipotecadas y desahuciadas, lo mínimo, lo mínimo que puede pasar es que la ciudadanía no se sienta representada. Y déjenme, para que no se interpreten mal mis palabras, el concepto de la violencia. Jamás van a escuchar de mis palabras una justificación, una contextualización del uso de la violencia. Soy pacifista por definición. Y lo es el movimiento 15M y lo es también todo lo que ha nacido alrededor de ese tema y han tenido oportunidad de ponerlo en manifiesto. Sí, el Estado dice la ciencia política que se caracteriza por el uso legítimo de la violencia, que se ejerce por las leyes y se ejerce también por el uso del poder de la violencia que le da esas leyes. Pero déjenme que les diga que en el conflicto por las viviendas, en el conflicto por las personas desahuciadas, en más de una ocasión el Estado ha hecho un uso ilegítimo de la violencia. Un uso legal, pero ilegítimo. Y eso es lo que creo que ha denunciado Ada Colau. No se fijen ustedes en las anécdotas, fijen ustedes en la profundidad, creo modestamente, de la enseñanza que hoy nos ha dado la sociedad civil a través de su portavoz hoy aquí, la señora Ada Colau. La trato en esos términos, aunque la considero compañera. Muchas gracias. Muchas gracias.